Mi nombre es María Gladys Sereta, soy decana de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República Uruguay. Comparto con ustedes algunos lineamientos generales sobre nuestra Facultad de Información y Comunicación. La facultad fue creada en el año 2013 por resolución de nuestro Consejo Directivo Central y tiene la particularidad de estar conformada en su base por dos servicios preexistentes a la Universidad, la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines y la Licenciatura en Comunicación. Actualmente se dictan tres carreras de grado, la Licenciatura en Archivología, en Bibliotecología y en Comunicación. Tenemos aproximadamente un total de 1.500 ingresos de nuevos estudiantes cada año y unos 4.500 estudiantes activos en toda la facultad. Respecto a carreras de posgrado, estamos dictando dos posgrados, una maestría en Información y Comunicación y el otro es una especialización y maestría en Patrimonio Documental, Historia y Gestión. En el entorno de los 80 estudiantes activos tenemos en esos dos posgrados. Nuestra facultad cuenta con aproximadamente 200 docentes que son en su mayoría recursos humanos del área de la información y la comunicación, con un porcentaje significativo de mujeres, el 53% de los docentes son del sexo femenino. La facultad ha tenido un proceso de desarrollo y de construcción institucional a nivel académico muy importante y se nota una consolidación de las líneas de investigación y la producción científica en estos últimos años. Respecto a otras actividades que tiene la facultad en su relacionamiento con el medio o en el relacionamiento a nivel de otras universidades, otras instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional, destacamos que nuestra facultad tiene un extenso bagaje de convenios con distintas áreas del conocimiento y a su vez también tenemos un espacio de diálogo con la sociedad que se construye a través de lo que es el alojamiento en nuestra facultad de una radio universitaria conocida como la Uniradio. En ese contexto entonces nuestra facultad se ha venido desarrollando y construyendo colectivamente siempre con la premisa de que es una facultad que se aboca al estudio de dos temas o de dos áreas de conocimiento sumamente amplias como son la información y la comunicación y lo hace con una vocación natural desde sus inicios del abordaje interdisciplinario de cada una de esas áreas. Nuestra facultad cuenta con un vínculo constante con otros espacios universitarios en la Universidad de la República tanto y también a nivel internacional y regional y destacamos particularmente que desde la conformación de la facultad tenemos asociadas unidades académicas que hacen justamente a esa construcción y abordaje de los temas de la información en la comunicación desde el punto de vista interdisciplinar. Así por ejemplo este es el abordaje de esos temas se hace también en forma conjunta con el área de la ingeniería se hace en forma conjunta con el área de los archivos con el área de las tecnologías que es una una temática de relevancia en todo lo que tiene que ver con información y comunicación. Para nuestra facultad de información y comunicación como les decía en un principio una facultad de reciente creación en la Universidad de la República este año vamos a cumplir ocho años en el mes de octubre es sumamente relevante y valioso poder integrarnos a una institución de larga trayectoria académica como lo es Claxo. Sinceramente nuestra facultad se ha conformado desde el inicio teniendo como horizonte y como perfil particular todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la investigación y especialmente buscando aquellos vínculos de la investigación en información y comunicación. Entonces esperamos que realmente sea un espacio que nos permita seguir consolidando vínculos académicos y también desarrollos académicos en general.